Los pases escolares. Estos tienen que ser renovados con un sello cada año con el cual los alumnos no podemos trasladar gratis o con algún descuento. Por eso les hacemos un llamado a cuidar su pasaje porque a varios compañeros ya se les ha perdido. El día miércoles 20 de junio fueron entregados los tan esperados polerones a los octavos años básicos de nuestra escuela José de San Martín, los que tuvieron una gran aceptación, por ellos quienes agradecieron a la comunidad educativa por hacer entrega de estos. Este regalo será un bonito recuerdo ya que este año dejará nuestra escuela. Esperamos que los séptimos básicos ya vayan pensando en el diseño de su polerón para hacer entrega de estos en el año 2019. Hola, soy Antonella Tiñano. Me presento, soy periodista de la Escuela José de San Martín. Hoy día les vamos a contar los talleres de voleibol. El equipo de voleibol de la Escuela José de San Martín acaba de jugar la etapa de los Juegos Provinciales que organiza el misterio de los Juegos Deportivos Escolares de Educación. En este torneo los equipos se van eliminando hasta quedar uno por región. Felicitamos a nuestro equipo por ser los mejores de la provincia. Somos Renato Fuentes y Agustín Cárcamo del Quinto A y les traemos los resultados del Mundial de Rusia 2018. Rusia salió 3-0 versus Egipto. Los goles de Rusia fueron de Fati, Denis, Artyom y el de Egipto fue de Mohamed Salah. El otro partido es de Portugal contra Marruecos, ganando Portugal por 1-0. El gol lo hizo Cristiano Ronaldo. Uruguay versus Arabia Saudita, ganó 1-0 Uruguay. El gol lo hizo Luis Suárez. Irán contra España. Irán perdió 0-1 contra España. El gol fue obra de Diego Costa. Colombia 1-2, Japón 2. Los goles japoneses fueron de Kagawa y Osapo y el colombiano de Fernando Pintero. Brasil 1-1, Suiza 1. El gol de la Verda Marela lo hizo Filipe Coutinho y el de Suiza, Suber. Muchas gracias, hasta la próxima. Hola, yo soy Benjamín Meneses del taller de periodismo José de San Martín. Hoy les vengo a hacer una noticia sobre un juego llamado Art Survival Edmund. Este juego está para computador, pero anunciaron hace unos días la fecha de su próximo lanzamiento. Que este lanzamiento va a ser para Android, porque este juego no está en Android y lo quieren lanzar. Este gran juego fue una de las noticias del pasado de marzo. Este es exitoso en las plataformas de escritorio. Llegaría tarde o temprano para sumarse al carro de los juegazos para MOV. Y ya hemos visto a lo largo de este año junto a Fortnite y PlayerKunz y BattleKunz. Hola, soy María José del taller de periodismo y hoy les hablaremos de los últimos estrenos de películas de cine. Yuraxi World y Los Increíbles 2. Yuraxi World. Todo comienza cuando una erupción volcánica amenaza a los dinosaurios restantes de la isla nublar, donde las criaturas han vagado libremente durante varios años. La desaparición de un parque temático de animales conocido como Yuraxi World. Claire Daring, exgerente del parque, ahora fundó el Grupo de Protección de Dinosaurios para ayudar con su causa. Claire ha reclutado a Owen Gray, un exentrenador de dinosaurios que trabajó para evitar la extinción de los dinosaurios una vez más. Ahora les paso con mi compañera Ana que les hablará sobre Los Increíbles 2. Hola, mi nombre es Ana Sofía y soy periodista y hoy les hablaré del estreno de la película Los Increíbles 2. Todo comienza cuando la familia de superpoderes en el centro de la acción afronta la heroica rutina diaria de una vida normal. Esta es una dura transición para todos, por el hecho de que la familia todavía no sabe de los emergentes superpoderes del bebé Jack. Cuando un nuevo villano planea algo brillante y peligroso, la familia debe hallar una forma de trabajar juntos otra vez, lo cual es más fácil de decidir qué de hacer, incluso cuando todos son increíbles. Muchas gracias a todos por escuchar esta noticia, nos vemos la próxima.